Aquí está Suleyma Falcón que dice, Dios quiera que pase rápido ese ángel, yo si estoy dispuesto a echarle bola como dice esto. Yo le dije pase un ángel y dígame, y él dijo que había que echarle bola, bueno ahí está. Vamos a continuar con el amigo Carlos Méndez, él es el CEO de CM Multiservices. Y rápidamente, porque ya estamos en el último bloque, Carlos, estamos en noviembre, ayer cerramos octubre y esta es la fecha de ratificar o cambiar seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes son realmente diligentes y expertos en la materia. Y precisamente hoy, primero de noviembre, se abre el Open Enrollment para este programa de salud, llamado popularmente Obamacare, que no es otra cosa que un programa de subsidios para aquellas personas de menores recursos o que califiquen de acuerdo a una tabla establecida según sus ingresos para un nivel de subsidios. El Open Enrollment comienza hoy, primero de noviembre, como ya dije, hasta el 15 de diciembre existe la posibilidad de inscribirse para poder tener cobertura de salud a partir del primero de enero del 2023. Quien no lo haga antes del 15 de diciembre todavía va a tener posibilidades de hacerlo hasta el 15 de enero del 2023, pero por supuesto, su cobertura de salud comenzaría a partir del primero de febrero del 2023. Nosotros en CM Multiservice, a través de nuestra franquicia, Master, Sebanda 17, que atiende todo el área de Tampa Bay, pero desde acá también atiende a toda Florida, a los estados de Texas, North Carolina, South Carolina, Utah y Tennessee. Sí, en estos seis estados estamos atendiendo a todas aquellas personas que deseen adquirir un plan, un plan de salud. Entiendo, cuando ocurrió el tema de la pandemia por coronavirus, el presidente Joe Biden otorgó como una especie de perdón de beneficio en cuanto a este seguro, como se dice, Obamacare. ¿Este perdón va a culminar cómo serían los cambios ahora a partir de este nuevo año cuando se vaya a aplicar a este seguro? Sí, bueno, el perdón tiene que ver con el momento de la declaración de los taxes, porque resulta que cuando una persona adquiere un plan de salud bajo este programa Obamacare, con un nivel de subsidio definido, lo hace en función de unos ingresos estimados. O sea, yo considero que en el año 2023 yo voy a generar tanta cantidad de income, pero esa cantidad de income puede variar para bien o para malo. O sea, puedo ganar menos o puedo ganar más. Y en el momento de los taxes, pues se define si realmente el subsidio recibido es el que corresponde o en caso de que la estimación no se haya hecho correctamente, pues simplemente no hay una penalidad por esto, porque es una estimación. Pero sí debe reembolsar el subsidio otorgado de más. Y obviamente, el perdón establecido por el presidente Biden por el tema de la pandemia, pues ya no está vigente para el efecto de los taxes del 2023. ¿Hasta cuándo, reitera, por favor, es el chance que tienen las personas para ratificar o cambiar la empresa que le presta sus servicios de seguro? A partir de hoy, primero de noviembre, hasta el 15 de diciembre, si usted desea tener cobertura de salud desde el mismo primero de enero del 2023. En caso contrario, que no lo haga hasta el 15 de diciembre, pues tendrá chance hasta el 15 de enero para inscribirse y tendrá cobertura a partir del primero de febrero del 2023. En CM Multiservis estamos completamente a la disposición para ayudar y asesorar. En este caso, sí, asesorar. Tenemos licencia de la Florida y todos estos estados que he mencionado para asesorarlos y llevarlos a que ustedes, a que las personas, pues tomen la mejor decisión en cuanto a los planes de salud. Bien, antes de despedirte, porque nos dicen que ya tenemos la llegada de Petro a Venezuela, pero hay algunas variables que, aunque la gente ya tenga su póliza, pudieran incidir en tener que contactar con ustedes. Por ejemplo, cambio de salario, o se casó, o le nació un hijo, o hay cierta edad, creo que después de los 26 años cambia eso. Yo quisiera que rápidamente le aclararas a la gente cuáles son las variables. Claro, no, para los planes anuales la póliza debe hacerse de nuevo. No solamente por el cambio, digamos, por el que tenga un niño, porque se casó, porque se mudó, sino que también todas las compañías cambian los planes, cambian su cobertura y cambian su tarifa. Entonces, es demasiado importante que las personas sepan lo siguiente. No solamente debemos conocer o decidir en función de lo que me corresponde pagar como prima mensual. Es importante saber cuál es el deducible en ese plan que usted está cobriendo. ¿Cuánto es el gasto máximo del bolsillo? ¿Cuánto pagaría si tengo que ir a una sala de emergencia? ¿Cuánto me cuesta en la medicina? ¿Cuánto me cuesta la consulta con un especialista o con un médico primario? Todas estas variables hay que considerarlas para tomar una decisión lo más aceptada. Bien, Carlos, por favor, repite los números. Vamos a colocarlos en pantalla, si es tan amable, señor director y querida productora, para que la gente tenga los números de CM Multiservices. Ustedes están en disposición en toda el área de Tampa, pero atienden a otras personas aquí en el estado de la Florida, ¿es correcto? Correcto, desde la Florida y también en Texas, North Carolina, Carolina del Sur, Utah y Tennessee. Ahí tienen los teléfonos, amigos, 305-746-9761. Carlos, muchísimas gracias por la orientación que recibe nuestra audiencia. Y ya lo saben, mis queridos amigos, ahí tienen los números de teléfono para que entren en contacto con CM Multiservices. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jessica. Estamos hablando. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos despidiendo el programa, pero no queremos irnos sin mostrarle la llegada de Petro a Maiketía. Está lloviendo en Maiketía. Vamos a ver, ahí tenemos arriba al país el presidente. Mire quién lo recibe. Mira, a ver, ahí está Morocotopo. La creación de una comisión binacional para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas e implementación de estrategias y planes que coadyuven a combatir el flagelo de los ilegales. Sí, cuando Venezuela era un país serio, los presidentes iban a esperar a otro presidente. Yo se lo iba a comentar que Hugo Chávez se trasladaba hasta el aeropuerto. Y ponían ahí una tarimita y tocaban el himno nacional de los dos países. Y ahí se iban juntos a donde fuesen a hablar. Y entonces estaba el locutor de venezolana de televisión que lo que le faltaba era, bueno, ahí llega el comandante de la revolución, Hugo Chávez Frías, a recibir al presidente comandante de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Y se quedaba pegado. Se tarda en bajar el presidente Petro. Ahora, ¿usted no cree que se siente ofendido Petro si ve que lo está esperando Morocotopo y no Superbigoto? Es que yo creo que él no va como muy amigable a esa reunión, señora Costa. ¿Usted dice? Ahí, vamos a ver, ahí viene bajando alguien. ¿Será Petro? ¿Quién será? Si Trastavilla en la escalera se tomó dos demás. Yo creo que ahí viene Petro por la camisa blanca. La camisa blanca. Sí, que fue cuando se montó. Ya estamos casi pasándonos el tiempo, pero ¿qué queremos? Queremos irnos con esta imagen de ver a Morocotopo estirándole el brazo allá. Ahí viene bajando. Ya viene bajando el protocolo y el de la camisa blanca, más es si tiene razón nuestra productora. Sí, es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Escuchamos. En nuestro país pisa suelo venezolano. En este momento el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien va a reunirse el día de hoy con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta nueva era de relacionamiento entre Venezuela y Colombia, es recibido por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a quien vemos en este momento, quien estrecha su mano y precisamente le acompaña a la llegada a este lugar, donde además será recibido con honores militares correspondientes a su alta investidura. Observamos en este momento las imágenes exclusivas a través de Venezuela. Bueno amigos, esta es la llegada de Gustavo Petro y tienen recibido por el canciller del régimen, por la vicepresidenta del régimen. En jeans, el canciller. Que ha aumentado unos cuantos kilos. En zapatos de goma, señora Costa. Sí, bueno, usted sabe que la formalidad en lo nacional de Colombia era eso lo que está. Estamos pasadísimos el tiempo, que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren, y estén pendientes de las próximas emisiones de Noticias EBTV. Hasta mañana. Este programa es una presentación de... María Trina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority, ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance es loyalty sin miedo al éxito. Get a bus y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express, envíe más y pague menos. MP Blind, mucho más que buen gusto. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro Bytey Móvil y su tienda en el Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!